y bueno soy que estamos aquí en otro lado para el canal estamos en creative destruction y si que horas vale tengo exactamente media hora para jugar una partida grabarla y ya está porque ya saben que estoy en exámenes y entonces necesito pues no sé cuándo lo sube la estoy grabando el día jueves entonces eso chicos lo que os digo a ver vamos a sacar por aquí parece que no viene nadie así que voy a abrir voy a abrir este aquí he pasado el tutorial y todo eso por esto tengo estas cositas y bueno ya está más cosas no hay verdad me llevo esta de algo me ha de servir las balas así que si me las llevo esto por aquí esto por aquí esto por aquí y esto por aquí vale abrimos esto y nos lo llevamos ok creo que voy dentro lo que cabe creo que voy bien y aún está esto con los tutoriales si no sé por qué pero bueno y ya está si se queda con los tutoriales se queda necesito explosivitos me parece super genial no sé cuál arma es mejor pero venga que que las dos tienen la misma cantidad de balas hombre me llevo esta por esta solo por ahora ok aquí creo que no vino nadie o sea estoy solito tampoco sé si no sé qué como es cuenta nueva tal vez esté con puro bot estas primeras partidas pero bueno es lo que hay chicos tal vez me salgan re lujo las primeras partidas así es que te diga yo me llevo la pipa y dejo la escara ahí porque la verdad no no sé necesito un franco aparte del franco necesito este que me necesitaba a explosivos es que ya me había olvidado y como no tengo explosivos pues mira pues mira como como te abro yo los cofres has visto listo tengo ya un semifranco abrimos esto por aquí recogemos y ya se puede decir que salimos no si ya no lo vamos ya 600 de material no viene nada mal para lo que tengo yo ok esta pipa no sé qué hace la verdad se supone que es una magnum 44 en la vida real entonces tiene que hacer un montonazo de daño o por lo menos algo así y me dirán eh tú sabes mucho de armas y si no me lo dicen pues igual se lo digo yo no sé nada de armas hermoso ok pues ya empezamos pues ya empezamos con los lindos y hermosos bots mira es que yo me cago en tu vida bot desgraciado ok recargamos me llevo esta de aquí esto de aquí y ahora es cuando empiezan a venir los bots por millón verdad no sé se supone que sí que ahora es cuando vienen los bots pero por millón entonces como van a venir por millón a ver recogemos todo esto ay amiguito que hermosas cosas mira 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 que yo me lo llevo todo joder primo ok ok tú pareces que si no eres bot pero bueno es lo que hay 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 y venga hasta luego ahora sí a coger las cosas es que yo siempre llevo un pequeño retraso ya lo saben ya ya es costumbre espérate esto de aquí según yo igual lo podía abrir no ese no sé que haya sido pero bueno tú mira que chula es la vida y ya está a ver me agoto todo esto y abrimos ese cofre de una manera bastante pero bastante peculiar y para afuera necesito estas cosas vale ok no hay escudito por ahí no verdad no no escuditos no veo escuditos yo la verdad es que todavía no veo yo no entiendo porque esta casa está así yo no entiendo porque esta casa todavía está así dame este escudito ok lanzamos y que haga su trabajo ok nivel 5 ya estamos nivel 5 es un escar dorada ok este vato tenía pinta de no ser bot o sea no sé digo por lo menos no sé qué hacer no sé qué hacer ya estoy en nivel 5 de armas así que perfecto y botamos otra más por ahí y vamos chupi guay a ver no quiero yo la bomba la boto y me cojo esta no verdad nadie verdad ok como no hay nadie pues venga que nos vamos hacemos así y y hacemos así ok lo que tenga hermano el arco la verdad el arco yo no sé para qué me va a servir ese arco o sea te lo juro tengo para hacer trampas espérate espérate uy va me he confundido vale me he confundido son fallos técnicos venga dale toma ehm turu 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 bueno por lo menos algo algo bueno de tener turu 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 si algo muy bueno tenía una poronga pero bueno qué le vamos a hacer qué le vamos a hacer espera tenía uno ok me queda para hacerme uno acá uno acá tengo dos trampas uno acá y uno aquí ok tengo dos ok este tengo dos también me los voy a ir botando por aquí creo yo no sé tío ¿dónde? ¿en serio no puedo utilizarlos? ok me acaba de salir un enorme fallo técnico y es que me estoy quedando yo sin internet ok ok mira donde te de yo así el tiraco toma toma ¿dónde está el otro? ok vamos siguiente para acá toma así vamos así vamos practicando o sea ¿qué quieres que le haga? o sea así practico yo me llevo tu lanzadera y venga hasta luego esas son esa es la que he puesto yo esta la pongo por aquí donde pueda donde me deje donde quiera ponerse yo la pongo o sea yo no tengo problema ok este cofrecito también por ahí ya está me quedo con lo que quiero ahora ¿para dónde vamos? bonita pregunta vamos a hacer una subidita así para arriba aunque también puedo construir así hombre es una una manera un poquito más rápida que sé que se puede construir así pero yo la verdad ese tipo de construcción aún no lo domino bien ok lo único que puedo decir siempre grabo cuando me siento un poquito bien porque la verdad si hombre ya es bastante pequeño o no sabía que era tan pequeño ahorita ya lo hace vamos a quedar aquí lo abrimos y bebecito eh eh ok esto sí 18 ok perfecto a ver primero antes que nada a ver si no hacen daño ¿verdad? a ver si una llega a hacer un poquito de daño a ver hermano ok míralo lo taradúpido que puedo llegar a ser bot desgraciado hijo de tu bendita vida en serio míralo dime que esta sí ese daño ok esa sí ha hecho daño no sé por lo menos para algo no estas bueno esta no sé para qué sirve pero ahí te las voto por lo menos la mayoría ¿qué tenías tú de bueno? ok ahora ¿para dónde? es que de aquí no me he movido wey a ver vale ok no sé qué hacer 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 ahí va ahí va pues bueno chicos ya está pues hasta aquí el videito chicos 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 pues bueno chicos hasta aquí el videito la verdad espero les haya gustado un poquito corto un poquito rápido me he muerto porque soy retrasado pero el ok nos vemos a la próxima adiós chau 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 ¡Gracias!